Durante dos años, Telemedellín ha hecho una investigación periodística sobre el apoyo de grupos ilegales a candidatos. Como resultado, en el canal reposan decenas de entrevistas, videos, fotografías y audios, que en este momento están en proceso de análisis. Como todo nuestro material, es un material que puede ser utilizado por nosotros y por cualquier medio que lo requiera. Esa es nuestra costumbre, eso es algo que hacemos ya de colegaje con todos los medios y lo haremos con todo el gusto a quien requiera todo ese material. A ese trabajo periodístico se refirió el candidato a la alcaldía de Medellín, Luis Pérez, cuando dijo que la recolección de ese material podría ser ilegal debido al carácter público de Telemedellín. Entiendo que estas grabaciones las recogió en esta alcaldía el doctor Alonso Salazar para hacer un montaje. Inclusive utilizó a Telemedellín y utilizó las instalaciones del tránsito de Telemedellín para ver cómo convencía a desmovilizarse. No hay entonces pues ninguna contrariedad legal, ninguna contrariedad ética porque no es un medio de comunicación y en esa oportunidad le dimos suficiente espacio en equidad al candidato ahora denunciante en esa época y también al alcalde que se defendía en ese entonces de las acusaciones. Lo cierto es que en esa época fue cuando salió el fallo jurídico que exonera al alcalde de responsabilidad y que pidió una investigación al candidato Pérez y el material está ahí. Parte del material que tiene Telemedellín ha sido conocido incluso por las autoridades que investigan el apoyo de delincuentes a candidatos. Algunos videos, por ejemplo, fueron recolectados en la Comuna 8, donde se habla con insistencia de reuniones entre Luis Pérez y líderes afectos a las bandas. Ellos tenían varias juntas y acciones comunales que estaban marcadas, o sea que les llevaban la corriente a ellos. Y ellos se reunían a veces en un sector llamado La Granja. Ahí hacían ellos dos cosas. Se reunían y planeaban cómo participar en las elecciones y también cómo presionar las diferentes juntas y acciones comunales que no estaban de acuerdo con la política de ellos. Que además ya tenemos información de cómo en la Comuna 8, el viejo que él mencionó en la revista Semana, que es un paramilitar activo, está dirigiendo toda la campaña. El material recolectado por Telemedellín ya está en proceso de postproducción y será emitido próximamente en un especial. Un acuerdo con... Un acuerdo con...